Ay no saben que rico, yo creo que eso era necesario a esta hora Cuando hablamos la palabra tendalera es como que bastante Y yo creo que hoy sí encontramos agua Chicas hacen un favor, sacar la comida de aquí para el perrito Ay mire ya sabe, mira está chido Ay está feliz Ya sabe que le traemos comida ahora mi amor De verdad que ya sabe Ya sabe Aquí está su comida Ay Allá mi amor allá Ahí ve Ya se fue el agua ya Ya se fue mi amor Nunca podemos venir ahora Hola mi amor Hola ¿Cómo estás? ¿Su mamá no estás? No lo estuvo esperando y se vuelve y se vuelve mejor que tiene que ir a trabajar Ay Hola Hola mi amor Hola Y usted, usted estaba lavando, usted se lavó todo eso Mi mamá me ayudó también Ah, pero mire si yo ahí lajando Ahora les queda mejor verdad mi amor Mis tortas Ay mirelo, tampoco lo va cocinando está Está cocinando tortas dice Ay qué lindo Quiero ver mi amor Uy, qué está cocinando Ay miren Hombre todo un muchacho trabajador, mire cocinando está Miren Son tortitas de res Ajá Y su otra hermana mi amor Trabajando Trabajando Ay qué bueno Mira ahí así es como se pueden por ejemplo Eh Doña Milve le enseñó a ella también que cree que es responsable de lavar Pero todo esto ya lo lavó doña Milve Y le ayudó Entonces así es de te ayudar Ajá No de delegarle toda una responsabilidad a los niños Sí Vamos a atizarle dijo Dijo mi abuelita Atizarle el juego Para que estén rápidas estas tortas del niño No yo así de fuego no sé nada mucho O bien va con interés y sí, sí puedo Pero la pereza Es que Esto me dijo mi abuelo Usted Ustedes no No se dan cuenta que ve que le dicen a uno las mamás o los abuelitos Ay ese juego Y su miedo Y aquí hay humazón Mira quítate Quítate Vos ya te enojaste con el juego Y el juego no te va a pasar Ya ahogaste Ya ahogaste ese juego Ajá Yo feliz me quitaba Qué barbaridad Ay miren Este niño todavía Ay con la tica mi amor Jueve conmigo Jueve conmigo Jueve conmigo Pero como ¿Quién soy yo? Yo soy pringa Vamos a ver ¿Quién sos vos para matarte? Yo voy a hacer este Yo soy este ¿Quién sos vos? Yo lo que como lo he jugado Aquí se hace un triángulo Y se ponen los demás adentro Ajá Por ejemplo Aquí Supongamos que este es un círculo Círculo era A veces es un círculo A veces es un triángulo Te pongas los demás ahí Deme uno Ajá Deme uno a mí O no a los demás Agarra Tiene más Ah Yo tengo uno Ah ya tiene uno Entonces los demás Pongo los de aquí Ustedes tienen dos ahí A ver Entonces aquella distancia De allá Que es donde se tiene que tirarle Para ver quién saca del triángulo Esa es una Esa es como son Juegos Tradicionales Ajá Que yo Que uno jugaba En el recreo Tuti Tuti venga Ven a ella Ven a ella Ven a la cancha Busca Ay Ni cerca Miren hasta donde me fui Quiero ver De aquí hay que tirar Ay déjame Porque ahí está Hacemosle uno a ella Tírese también Tíreme amor Ahí va Ella no puede Ajá Pero yo tampoco Sí Aquí es lo primero Tírese por chinita Baja Ay pero llegó cerca Vérese Ay así No muchas El del tico Se tiene que Verdad que sí El tico El tico Mira El tico Se tiene que poner así Ven así Yo sí tiro Ah Ahora ya Pero no le pongo Para mí No que yo Ay déjalo No aquí No tengo que ponerlo Que caigo Déjalo ahí Ah pues ¿Y dónde caigo? Ah yo era ese No Yo ya Lo quiero traer Ya ya Lo quiero traer Este es el mío Es que el de Ah ya Este es el mío Este también Va Tíreme Tíreme Es que yo así No puedo Venga Ay Dios ¿Y ahí qué significa Cuando queda Se lo trae Ya no puede Tira Lo que Queda Ah ya Vio Queda ahogado Ahora usted O lejos Te toca a ella Ahora le toca Ahora le toca a usted Este también Te toca a mí Ay yo tengo que sacarlo Vergüenza Que no me Porque uno No hombre Si yo también Veme si es mío Espere Alguien que me vaya A dar auxilios de vida Porque no quería Estar ahogado Vérese 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 Ahorita voy yo Dale mal Por favor Cerca quedan Ay Dios mío Mucha No mucha Después hacemos otra ronda Porque yo Gano Porque gano También le tira Vacío Ay Quieren Quieren Torcedura Ahí Aquí Hay otra cosa Que yo jugué A ver El avioncito Yo también Ah Juegan Juegan Ustedes Sabían Quieren Que juguemos Jugamos Bueno Hagámoslo La tres en misa Mal Con ceniza Lo hace Wow Yo lo hacía Con el Palo Así También se puede Con palo Este es el juego De ticos Este es el otro Juego de trombo Yo podía Bailar el trombo Y ponérmelo Aquí en la mano Uy Puchicazo Sí A ver A ver Vígalo Marino Vígalo Marino Gracias Gracias Así que ahora Miren Este es el avion También es parte De juegos Tradicionales De acá De Guatemala De Guatemala Comentan Ahí se lo han jugado Ajá Ahí hay mucha gente Guatemalteca Que está en otros países O tal vez En otros países También es parte De la cultura De Mira Mira tu muñequito Ahí está Vamos a ver Si me acuerdo Cómo hacer el avión O sea Lo que la suena ¿Y dónde va a atender Esa ropa amor? Ahorita no hay Despacho Ah hasta que seque Luego la vuelve a atender Ah va a contar Que yo le voy a ayudar Las ganas de trabajar Que cae la Carlita Claro que sí Nombre yo Soy experta En construir aviones Ahora te va a dar De una barajuda No Esta otra Falta en cuadros Falta Tres cuadros No Uno Uno y la rueda Ah sí Esta es la nunca Y aquí tiene que ser la rueda Ajá 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 Y aquí va la cabina Del avión Logran enfocar Bien Miren Aquí hay Eso es de Acercate Uno Dos Tres cuadros Luego dos cuadros juntos Luego un cuadro solo Otra vez los dos cuadros Un cuadro solo Y luego la cabina Ahora vamos a ver Para ver quién va Pringas No No, no, no No se elija así Se agarra una piedrita Cada uno Quiero amela jugar Una piedrita cada uno Y el que la centre más El va No, no, no Una vez elija Usted quiere que vaya Toño Que vaya por la edad Toño Luego 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 Usted Ahí yo Y luego Ajá Yo tengo que saltar Mira Para acá Para acá Para acá No No Espérame 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 No No Es con un pie Ven, 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 ven ¿No es corta? Ven, ven, ven ¿A dónde venga? ¡Ah! Agarra aquí y ahora voy yo Voy a darle ¡Ay no! Mira a dónde me va a tocar hasta allá No, y quiere que... Ahí se queda Yo también tengo una piedra aquí Ah, ya vieron, el niño sí sabe Ustedes no saben ¡Ay! ¡Ay no, espérenme! ¡Pero tiene que saltar bien! ¡No! ¡Miren chiquita! ¡Usted no va a dar órdenes a mí! ¡Es que muy chiquitos hicieron esto! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Pero es que esta niña hizo esas cositas así! ¡Bien! 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 ¡No, mi piedra! ¡Ay, m, tío! También va a... ¡No, que también me dejo... ¡A ver! ¡Miren porque sento! ¡Lápido! ¡Eso es todo que sento! ¡Eh! ¡Pero no llevo la piedra! ¡Eh! ¡No se llevó la piedra! ¡Ey! ¡No se llevó la piedra, mami! ¿Para qué? Tiene que recogerla para poder... ¡A la otra vez! ¿Pues voy otra vez a mí? ¡No! Ahorita voy yo ¿Todo bien? No, porque no está tocando ninguno de las orillas Es que ese es el juego, si te tocó mal las orillas Y yo siempre voy a perder porque estos grandes tenis Esos grandes tenis que cargo Y las chinitas, así, los cuadritos, que eso no se vale No, muchacha, si no alcanza a ver a la tía Venga, voy a llamar Ya vio Ay, ahí viene No, no, no No, no, no No, no, no Oye, dale Y otra vez Venga Ay, bien, ahí ya tocó No, ya perdió, yo hice todo Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Piedra, piedra, tiene que avarse la piedra Noo La piedra la verdad que la tengo que recoger cuando venga de vuelta Ajá Ya vio, niño, te lo sabes, te dejes que el video te juego Yo te lo jugaba cuando toco Ay, el espalda Mira, ya pijol, también Tomate pa' mocha Y miren, me traigo la piedra de ellos No, yo, no No, Arnie Te traigo la piedra de ellos Ay, no, es que esos cuadros no saben Miren, les recomendamos que si usted va a jugar esto con sus hijos Haga cuadros grandes, por favor Esta niña es bien piche, miren que Ay, que bello Qué lindo Y el niño no puede jugar Si no No puede jugar usted Va, pues ya vamos Déle ver ¿Qué tal los zapatos, Carleta? Eh, nos llevo la piedra No, porque no, no, no es en la primera vuelta, es en la segunda No, es en la segunda, Toño Bien, mi amor Deja la piedra para ver si le pega, sí, sí Vamos a poner la pierna en la tercera Ay, mamita Ay, mamita Pero igual aquí ya Vieron que es de aquí, va ¿Aquí? Bien, mamita ¿Usted? Venga, Toño Miren, cada casilla que se va llenando Ya no se puede pisar ahí Lo que tiene que llegar hasta Uy Ay, dejó No, no, no pisó una Perdió Dejó ese en el Déle este Déle este, ve Agarra todo eso Jejeje 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 Ay Padre Ay, ahí, aquí está Ay, cabrón Ay, cabrón Es mucho más difícil Más difícil Es que tiene vueltas con la piedra, hijo Sí Ay, muchachos, me cansé de tener este balote Están jugando Qué casa tan hermosa Miren qué casa tiene aquí el muchachón Ay, qué bonita Ay, miren qué bonita que están las puertas, dice Ay, un pueblo Solo una puerta Ay, miren Y si se le mete lo mañoso por ahí Tiene que poner un puertón ¿Puedo verla, Carlita? Sí Las maquetas Ahorita que vi eso, me recordé las maquetas que se llegan en el colegio No, viendo esto, yo me acuerdo de mi infancia ¿Por qué? Siempre soñé con tener una casita con esto y esos Legos Esos Legos, muñequitos Siempre soñé el tener una casita así Lamentablemente no la tuve, ahora pues ya no la puedo porque ya soy una adulta Con la mamita con responsabilidades Siempre soñé el tener una casita así Dale, mole Dale, pues tiene que darle hasta allá, a ver si quiere Tiene hasta al lado Ajá, sol con pie Ay, miren, ella sí puede jugar, eh Ay, miren, ella sí puede jugar, eh Ella piso cuando puso aquí, esta aquí, ven No, no No, no No, no Dale, me regreso Ay, miren... Ay, miren, miren... Ay, miren... Esto es... Ahí, ahí, miren... Ajá... Oye, usted, Carmen... Ay, yo creo que la gente también quiere ver a la casita porque ella va a estar por parte de la infancia de ella Ah, no, pero yo lo voy, yo le voy a dar mi puesto a ella Ay, la casita... No, no se hace... No sé... No se hace... No se hace... Yo le voy a dar el puesto a ella, para que ella... Como tenía que brincar hasta allí, no se animó Pero doy la cancha y demuestre que usted es sobrina de Tecún. Si quiere le doy por usted. Ay, cacho. Ella es nieta de Tecún y a mí me puso de sobrina. ¿Cuál es tu piedra? Este, la que está en la segunda. ¿Y la mía o la que está en la tercera? Pero, ¿verdad que allí donde ella quito la piedra puede poner ahí el pie? No. No, tiene que tirar la piedra ahí. Ah, sí. Yo tengo que tirar la piedra en la tercera. Porque la caneta por ahí va. Hasta de regreso, dice. No, sí, ella va en tercera y yo voy en segunda. Dale. Muchas gracias. No está lejos. En el video se mira bien lejos. Dale. Dale. A ver, Gisette. Uy, mira. Muy chica. Si puedo. Ahí se trae la piedra. ¡Ah! ¡Para! No, dame. Hoy quiere la paleta. Ya me mató. ¿Para cuál? No. Para esta. ¿Dónde está la mía? Ay, Gaba, ¿dónde está la de él? ¿Cómo ya está de adelante? Porque usted va ganando más. Ajá, amor. Usted va a hacer la triunfa ahora. Ay, amor. Ay, perdió. No, ahorita voy yo, amor. Va. Déjame ver. ¿Quién soy yo la primera? ¿Y la segunda soy yo? No, usted no va. Usted va por la primera todavía, amor. Uy, por esta, ¿eh? Ajá. Usted va bien atrasada, mamita. Ajá. 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 Usted va a tener que pisar, amor. Ya pasó. Ya pasó, Tony. No, ahí estaban las piedras. Ya, pues. Sí. A ver atrás. No. No. Perdió, mamita. Dale, dale, dale. Pero lo has alcanzado. Que sacrificio más grande No importa Porque ya esas están ganadas No, no, pues Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le di Perdió Ahora le toca la cancha Agarran esa barra No le toca la de ojos bonitos No le toca Sí, espera mi amor Está el chucho, ¿quieres amor? Qué rica anda ella Ay, qué ratito A ver, qué sardo Logró, miren Lo logró Por eso los hice chiquitos yo los cuadros Es que yo todo lo hago así Pensando en el tupu Y lo agarra Y brinque hasta aquí Ah, no, perdí Adiós Oye, toca la cara A pedir abacache Ahí Te toca la cara Pero estoy poniendo orden Sí Sí Me toca a mí Pero el juego está muy lindo Ya le dimos a conocer a las Al público, ¿verdad? Estos dos juegos Tantos los ticos Como el avioncito Pues son juegos tradicionales De acá De Guatemala Así que comence Así que todos somos ganadores Bueno, mis amores Así es Ay, mamá, seguí otro día Eh, con los juegos ¿No ves a mí? Pues, ay, me había asustado Por poco me da un infarto En este momento Así es, entonces Eh Vamos a hacer la entrega, mi amor Eh, de una bendición Que le han enviado Eh, la mamá de la niña Pues se fue a trabajar Yo le avisé Pero digo, ahorita estamos a mediodía Entonces teníamos otros casos para allá Y luego venimos aquí Pero igual, ahí aquí está Y pues le vamos a entregar a usted, mamá Para que usted Puede entregárselo a su mamá ¿Verdad? Que es ella la que sabe Qué necesidades hay acá en casa Y pues esta Ahí en esta ocasión Venimos de parte de De familia Álvarez Castañeda Familia Álvarez Castañeda Les envió una Una bendición De cuatrocientos quexales Así que vamos a hacer la entrega ¿Cómo se llama usted, mi amor? Dexi, no la prenda Dexi Dexi Ay, miren qué bonito nombre La niña se llama Dexi Y me gusta ese nombre ¿Vamos a hacer la entrega? Cien Ay, doscientos Trescientos Y cuatrocientos quexales, mi amor Ahí la familia la va a estar viendo Gracias, dígale Gracias Ella es muy tímida, mi hija Ella es muy tímida, así es Así es Y pues nosotros le agradecemos a A la familia, ¿verdad? Como siempre decimos Muchas veces las palabras Son las que hacen falta Otra vez cuando venga Me traen un trompo Un trompo Ah, le vamos a dar el trompo Ajá, la otra vez que vengamos Vamos a traer para que juguemos Para que juguemos Le vamos a enseñar La otra vez que vengamos Le vamos a enseñar Otro juego tradicional Al niño también le vamos a traer otro trompo ¿Qué quiere, mi amor? Un trompo Un trompo Ay, miren tan lindo Y miren, mi gente Yo sé que todos Pues más personas día a día Se suman, ¿verdad? Y este niño fue el que Habló con Willy Y le explicó la necesidad Que había en su familia Y pues miren Es de admirar al niño Que con tan pequeña edad Él mira que hay necesidad De su casa Y mira las maneras Pues de sacarlos adelante Desde pequeñitos Imagínense ¿Cuántos años tiene, mi amor? Diez Diez años Así es Y es muy trabajador Mira, ahorita está cocinando Estaba Están lindos Entonces a la próxima Vamos a traer un trompo Para jugar Así es Así que agradecemos A la familia Álvarez Castañeda Que yo sé que va a ser De mucha satisfacción ¿Verdad? Porque la bendición Ya llegó a esta casa Y sé que va a ser De mucha ayuda Para esta familia Aquí doña Mirna Es muy trabajadora Ahorita trabajando Anda, ¿verdad? Estás mandando su mamá Así es Así es, mi gente Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hasta aquí De igual manera Le hacemos un llamado Si usted siente en su corazón La necesidad De poder ayudar a alguien De mandarle una ayuda En efectivo Una compra Pues aquí estamos En toda la disposición De seguir sus instrucciones De igual manera No se olviden de apoyarnos Dándonos like Compartiendo nuestros videos Y gracias por todo Su cuenta Así es Y les invitamos, mi gente Si usted quiere Enviar una ayuda Comuníquese al número 011-502-3177-6662 Al final del video Ahí usted va a ver Una imagen también Con el número de WhatsApp Aquí hay un equipo De trabajo comprometido A llevar esas ayudas A seguir sus instrucciones A ponerle como decimos Alma y corazón Con todo el amor ¿Verdad? Todo lo que hacemos Así que les agradecemos A todos Y bendiciones Hasta la próxima Bendiciones Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!